¡Muy buenas a todos! Soy Adelato y estamos de vuelta aquí en Minecraft Que el último episodio lo acabé despidiendo... El último episodio creo que fue el que acabé despidiendo como tu estilo, ¿sabes? ¿Qué? Que el último episodio fue el que dije... Tu despedida, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Cómo que me dije despedida, chaval? Si, tu forma de decir bye bye en tus videos No, que hice un... Me hice un poquito de saga, como dices tú A ver, ¿puedo minar? No puedo minar por debajo... Está como cuidado eso, ¿no? Eso es algún plugin que le habré metido, yo que sé Si, algún plugin de que a lo mejor es la zona de respawn, a lo mejor es mil kilómetros alrededor, pues no se puede No, pero si no tiene nada que ver con la zona de respawn Porque es a partir de la altura 60 Venga, ya está, ahora te puede ir ahora Venga, ya está, ahora te puede ir ahora Joder macho ¿Te va? El usuario se movió a tu canal Cristian Garces Vale, ya estamos aquí otra vez de vuelta Eeeeeeeeeee La tipe Dalbert, ya está, ¿no? Venga, hasta ahora Estaba volviendo El usuario se movió a tu canal El usuario se movió a tu canal El usuario se movió a tu canal Tú, ya está, ¿no? A ver... Y bueno... Estamos aquí En... Me ha quitado A ver... Me ha quitado... Me ha hecho timeout De esto de mierda Venga... A mi no... Venga... Un enderman Aquí hay un enderman Tú, 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 tú... Que no me ha cargado el personaje Ahora... Tú vas a ver, que no te estreses, ¿vale? Te me estreses rando ¿Dónde está el enderman? A ver, vamos a ver Vamos a ver, chaval ¿Qué enderman dices? ¿Eh? 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 ¡Eh! ¡Eso es! ¡Una bola de dragón! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay! ¿Dónde? ¡Oh, tengo la bola de dragón! ¡No hay una bola de dragón, chaval! Sí, a ti A ti te la voy a dar ¿Pero qué bola de dragón dices? Que tengo una... Dragon Ball... Una Dragon Block Bueno, bueno Tío, ¿qué es una bola de dragón? Por favor ¿Qué es eso de una bola de dragón? ¿Qué significa? A ver, ¿qué me quieres hacer... Pensar como una bola de dragón? Pues que son una de las pelotas del dragón Jejeje Que cual te gusta a ti, ¿eh? Que sabía que te gustaría eso ¡Hola! ¡Joder! ¡Dalbert! Tú no sabes hacer esto, que no ¿El qué? Esto que estoy haciendo yo ¡Joder! Ahí sí pudieses volar, Dalbert ¡Para abajo! Ahí estás volando Sí, mira ¡Ahhh! ¿Qué están haciendo aquí en la mina? Es que lo has... A ver, ¿cómo mierda construyes, tío? ¡Mira esto! ¡Mira esto, tío! Es que es normal Eso fue el lagueado Sí, claro Ahora es el lagueado Me está disparando un arquero Voy a esconderme detrás tuyo Toma, ya no me ha dado todo Ahora sí ¡Inquisita! A ver si me da... Dame, arquero Estoy aquí Se ha caído, en serio Se ha caído en tu cuarto ¡Toma! ¡Eh! ¡Que se ha caído ahí, anda! ¡Eh! Otro Toma, Dalbert Cómete esto Estoy a muerto ya, eh Estoy a muerto Vale Me mola esa palabra Ha muerto Estoy a muerto Oye, pero haz esto simétrico, tío Espérate Tendrás que esperarte un pelín, ¿no? Si quieres ahí está ahí En condiciones Bueno, a ver, en serio Es que necesitan torchas, tío Estas de aquí poco ya desaparecerán, ya ver ¿Qué suena por ahí? Pero no va como mal, ¿no? No 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 es como Abel No Dalbert, dame ahí la trampilla ¿Qué? Dame la trampilla que me robaste ¿Qué trampilla te ha robao? La... lo que es mi puerta No te roba tu puerta Dalbert, dame mi puerta ¿En serio? ¿No te roba tu puerta? Dalbert, mi puerta no, pero... ¿El bloque que es mi puerta? ¿Sabes qué? ¿Cuál es el bloque que es tu puerta? Una trampilla Que yo no te... no... no te la he robao ¿Cómo viene como si ahí? No, que la... ¡Esto de aquí! ¡No! Aquí no te he robado nada No, que me des mi trampilla Pon el bloque de Lanay Dame mi... O sea, no tengo comida, tú Sí, yo tampoco Tu cara Oscar Dame mi trampilla... Ah, estás... estás con hambre Dalbert, pero dame mi trampilla Tú también estás con hambre Pero... Quita... Ponlele el bloque de Lanay Vale, tú pones la trampilla y yo pongo el bloque de Lanay Ponle el bloque antes No, primero la trampilla ¡Abel! ¡Dame mi trampilla, tío! ¡No me quites la vida! ¿Qué, eh? No me quites vida ¿Una nave? Mira, levanto la mano y así consigues una nave gratis A ver... ¿Pero qué? Pero no me pongas... Es que me quiere poner una trampilla en mi casa Es que no es normal No, la quiero poner ahí Dame... ¿Pero por qué hay hueco aquí? A ver, explícame por qué hay hueco ahí Pues porque tengo que entrar por algún... Ah, mira, ahí está abierta Tú dame mi trampilla, ¿no? ¡Toma! ¡Espera! ¡Toma! ¡Por ahí! ¡Venga! ¿Dónde estás? A ver, esta mierda Me das miedo a ver Es que actualmente estoy usando tu trampilla, ¿sabes? Ah, y tu trampilla Tu nave, ¿sabes? ¿La mía? Sí Si no, no la tengo ninguna Es verdad Cabrales, chaval Esto no es normal, Abel Tú, construyeme algo en mi cuarto, tío Que no haces nada Es que es verdad Es que... Es un... ¡Ah! Me da mucho asco, ¿eh? Que te mato, eh Que te mato la vida, chaval O sea, no hace nada Pero además... Te pide ¡Lalalalalalalalalala! ¡Hey! ¿Tú qué haces? ¿Qué hacen? Quitar bloques Depende de qué bloques hay que quitar Depende de qué bloques no hay que quitar Esos que he quitado seguro que no hay que quitar Que hay que quitarlos Venga, voy a seguir la saga La saga, dice Anda, venga, se me ha bloqueado el server Va a jugar al Candy Crush ¿Hay un lagazo? Eh... Yo no sé Depende, si abro un bloc Sí, hay lagazo, sí Pueden no aparecer los bloques ¡Hala! ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Ya vuelvo a estar aquí de vuelta ¡Es Lebreles! ¡Es Lebreles! ¿Vale? ¡Lebreles! ¡Hola, Breles! Estoy aquí en... ¿Qué significa Lebreles? Es una marca... Hay una marca Es una raza de perros Ah, y... Entonces... ¿Les está llamando perras y perros? Eh... Técnicamente, sí Ah, bien Pero no lo dice con mala fe Como lo harías tú ¿Seguro? Sí... ¿Por qué estás todo el rato en mi casa? Eh... ¿Cómo que tu casa? Esto es mi casa Eh, mira... Me ha mandado TP... ACCEP TPIES Ahora le... Le dejo aquí... ¡Ey! Y ahora... ¡Mierda, tú! Y ahora te dejo aquí con él Y ahora lo matas ¡Mátalo, va! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es mi nave ¡Se ha hecho la espada! ¡Ah, vale! ¿Qué haces? ¡Tú, tú, tú! ¡Es mi nave, tío! Vamos a ver, que te quiero ver Tú, ya... Ya me has robado la nave Es que es que... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Me estoy haciendo daño! ¡Dalbert, dame comida! Bueno, comer carne de dinosaurio A ver cuánto da Bueno, pues... ¿Cómo te subes la nave, eh? Con voluntad, Dalbert, con voluntad ¿Cómo bajas con la nave? Con el control ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ay, creeper! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Ahí no! Cago en... Quería... ¿A que te has tirado con el shift? No, quería... ...puntarme en esos cubos de ahí ¿Qué están sonando flechitas? A ver... A ver... No me gustan las flechitas Es que a mí me encanta tirar a la gente de esos nueves ...con las flechitas ¡Está destipado allá! Venga va, por haber sido tan amable y cristian garces, no le voy a matar, pero si vuelve si le mató. Igual para cuando vea el video ya es demasiado tarde porque ya le habré matado, pero no lo sé. Pero si ha sido tu el que has dado tpyes, chaval, es culpa tuya. En un servidor pvp cuando te mandaban a alguien tp, tu tenías una sala en tu facción y cogías y yo que sé, o había lava o había un agujero y le metías una paliza gitana al tío ahí dentro. Te lo digo en serio, eh. Cogías, le agitabas el tp en un agujero y intentabas eso cuando le metías y sale con la espada a fondo, ¿sabes? No, pero yo me refiero a tu trabajo, que es muy duro, muy... De bestia, encendedor de manera. ¿Tú? ¿En serio? Que ha sido Cristian Garces. Sí, venga. ¿No lo ves ahí? Que está... Es que me da tu poder. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se cambia las gafas? Con F4. Ah, vale. Tengo que quitarme el F3. ¿Y para qué te lo cambias de tecla, tío? ¿Por qué no te lo pones en una tecla diferente? ¿Battle power? ¿En serio? Vuelve... Me cuyo gana. Ya está con el cubo de lana, que pesado, por dios. Es cambiado el poder, anda. Tiene 500... Tiene mucho más que yo. Ah, no, yo tengo más, espérate. ¿Cómo era? Eh... C. Tiene 500 en 0%, ¿te imaginas? Que no es la mitad del que yo... Tengo yo más que él. Tú tienes 1.100... Y yo tengo 666, y él tiene 559. Sí, 187. ¿Tú? ¿Qué puta espada tiene en la mano? La katana. ¿Cómo se hace? Con hierro. ¿Con hierro? Sí. ¿En serio? Con hierro. ¿Cómo con hierro? A ver. Tío, con hierro. ¿Pero cómo? ¿En qué postura? Con la que más te guste, Dalveo. Se suave. ¿Eh? Se suave. Sí. Postura se suave. Venga va, que me voy a transformar en cabeza melón. Se va a transformar en... A ver. Ay, por cierto. Ya lo tengo. A ver si tengo anchita. Tú que te vas a quedar sin cubos de dana, eh. Toma el cabello en el horno. Toma el cabello en el horno. Jeje. ¡Experiencia! Bueno, esto hay que ir a por alimento, eh. Yo voy a algo chungo, la verdad. Es que es ande muy... Muy católico de alimento. ¿Tú? ¿En serio? La... 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 Uh, uh... La, 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 la... ¿Qué sé vosotros? Si esto es normal, chicos. La... A ver, venga, va. No, tío. Que me has quitado vida. Que ahora Jarbon me matará. Bueno, no porque tiene menos vida que el otro. Pero es más fuerte en principio, tío. Aunque si... Eso es que tenga menos vida es un bug, creo, eh. Bug. Bug... A ver, a tu oído, ¿no? No. A ver, venga, va. El está pegando. No, no. Están dando deos, chas, por ahí. Oye, bueno, me matará, eh. Yo creo que me matará y se quedará por asistente, eh. Vamos. Pero dale, rebel. Sálvame. Cúbreme. Toma. Eeeh, no, que me quito. Guau, es tú lo que me quita. Guau, es que sepas que me has ayudado mucho porque ese ataque te has comido tú y si no lo habías comido tú. YouTube me lo habría disparado a mí, me habría matado y se habría quedado por aquí libre. Y habría tardado mucho más. No me ha metido ninguno. Para proteger, como siempre. A ver. Bueno. Creo que ahorraré para comprarme una cosita muy bonita. ¡Hala, tú! ¿Qué es esto? No, 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 no. No puede ser este mundo de árboles que grande que hay. ¿Te pueden aumentar los saltos para que sean más altos? Claro, tío. Y si te contras la habilidad, aún más aumentan. Oye, ¿veis todo tío en mi casa? Venga, sal de aquí. No quepo, tío. Soy demasiado alto. ¿En serio? No quepo. Mira esto, tío. Que no quepo. No, pues como eres tan alto, vete a picarme los pisos de arriba. Oh, pero es que ahora de golpe me he quedado pequeño. ¿Qué tengo por aquí? Voy a guardar esto. Buah, es que no me queda vida apenas, ¿sabes? Venga, va. Cúrame, Dalbert. Cúrame, por favor. Cúrame, mi hermano. ¿Qué me de curo? Si no tengo alimentos ni para mí. Tengo cuatro muslitos y no tengo alimento. Tú, aquí nos falta... Tenemos un serio problema de comida, ¿eh? No, es que yo... Tengo comida para mí, pero te has comido mi comida. Oh, lo he visto, tío. Igual que las balas en el Seven Days. El tío... Es que te has comido mi comida. Tengo balas de arma que tú tienes, pero no te voy a dar porque seguro que pronto encuentro la misma. Y se pasa tres episodios sin la misma... O sea, con las balas hay mortas de risa, tío. Es que lo que no puede ser es que yo te haya dado mi comida y yo ahora me estoy pasando hambre sin comida. Perdona, que me has dado mierda de... Pues suficiente. De zombie, ¿vale? Y también te ha dado muslitos, me ha robado pollo... Bueno. Perdona, no te lo he robado. Te lo he tomado prestado hasta nunca. Pues déblemelo. Espérate, a ver. Es que el cacamot no está instalado, lo siento. ¿El qué? El cacamot. Pues mira, ese fue de los últimos vídeos que vi de alza el capo de Minecraft de esto. Minecraft. Sí, el cacamot. De los últimos vídeos que vi. Minecraft. Yo te veía todos. Minecraft. Sí. Minecraft. Es que me están enviando a fondo algo en el móvil, que creo que es un WhatsApp. Como saben, seguro que es el grupo de los burlados. Ah, están por ahí todavía hablando. Hombre. Y me parece que sale silenciado y me está vibrando el móvil cada dos veces. ¿Es verdad que es ese? ¿Eh? Es el de los burlados. Sí, ¿eh? Dios mío, no encuentro más comida. Yo no quiero hacerme champiñones, que gastan ahí huecos en el inventario a fondo, ¿sabes? Pues te lo comí directamente. Ya, pero después, ¿qué haces con el bol? ¿Lo escupes o qué? Es un hueco solo lo que te gasta. ¡Hala, tú, que se está quemando! ¿Gristian Garces? No, un árbol. Hombre, Cristian Garces, imagínate que se entera que le he llamado árbol. Me pides a ti, chaval. ¿Qué hago yo? No tengo comida. Me alimentas, a ver, me das comida, a ver, 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 a ver. Este es un remix que acabo de hacer ahora porque me he equivocado de la letra original, pero bueno. Estoy buscando aquí, porque me vean que en el vídeo estoy preparado, estoy buscando aquí una cosa muy, muy, muy importante que acabo de encontrar justo ahora, justo ahora. Ah, mira, ya tengo comida. Catorce. A ver, menos diecinueve. En serio, la entrada a tu casa es demasiado fácil, eh. No. Ah, es verdad, me voy a hacer una cama. Pues hazme algo, es verdad que me tenías que hacer algo. Vale, te lo hago. Sí. Que no te de mucho placer, eh. Ah, ahí el mod de... No. De... de house. ¿Qué mod? De home. Ah, el... claro, el comando. Y mira. Oye, ¿tú qué haces? Poniendo una escultura muy bonita. Toma huevazo. Toma escultura. Y no es que mejor dicho, ¿no? Por lo que veo. Toma. Tampusio. Tú, Albert, a mí no me digo. Es así, eh. Tampusio puesto. Tú te voy a matar, eh, Albert. ¿Por qué? Por quita esto mismo... quita esto ahora mismo. Se me ha dicho que te ponga algo bonito. Quita eso ahora mismo. Es una... Qué más bonito que... 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 Uah. ... naturalidad. Yo que sé. Un... 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 una bonita... casa. Un bonito techo o cosas así. ¿Te pongo un detenso de tierra? Dirt. No. ¿Eso? Pues si mola. Porque te habré de matar luego y no me apetece. Ay, qué bonito. No me quiero matar. Ehm... 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 No, Cristian García está ausente. Aprende de él. ¡Eh! Está ausente pero aquí al lado. Ja. Va a ver... En el vídeo va a ver de que lo mato. Pero ahora le diré de que se ha muerto solo. ¡Eh! ¡Ah! Ya. Ya no está ausente. Yo creo que te ha pillado, eh. No, por el golpe que le he pillado. No, por el golpe que le he pillado. No, no. Ya no. Hostia, en serio, qué calor. No, 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 no. Es que se dura el tío, eh. ¡Ah! ¡Ay, qué gustito! Cuánto dura el tío, por Dios. Muérete, ya. A ver, por cierto, decías que es el Mr. Kassi me quedabas... Me lo había adelantado en la sala. ¡Qué va! Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, no, esto se ha muerto. ¿Dime? ¡Qué casualidad! Sí, dime. Y decías que Christian Garces me había ganado en la sala. Y él tiene menos potencia de esa que yo. ¿Por qué? Ya tengo 6666 y él tenía 500 y pico. Poder, lo quieres decir. ¿Eh? Ya, pero es que la vida es dura tío. Y al revés también, la dura es vida. ¿Matando zombis normales también suerte de email? ¿Qué nivel? Todavía no está añadido el sistema de niveles. No, el sistema de los puntos de puntuación para fuerza, velocidad, destreza y mierda de esas. Pues sí. Eh, mira. Eh, una vaca. Eso de alimento, ¿no? Esa es cena tío. Esa es cena. Eh, WOLLA, tú. Aquí hay cena. No, vamos. Ya puedes traer. Mentearme la cena. ¿A ti? Es clavo. Ni agua. Sí. No, es clavo chaval. Ni agua del water, tío. No, no, no. O sea, es que no hace gracia, no sé si lo entiendes o no, pero es que no, no sé, le voy a ir siendo gracia. Tú crees que busco yo que tú te rías, ¿vale? Más comida. Dale, tú, cállate o te... Es graciosa porque está... Dale, pero que o te calles o te empieza a llamar comida de emergencia, tú lo dices. Bueno, pero si solo es de emergencia... No, tú lo dices. ¿De qué? O te calles o te empieza a llamar comida de emergencia. ¿Qué? Que o te calles o te... No, que... Que quien te escucha. ¡Wa! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Aaah! Dale, sabes perfectamente de que para decir eso tendrías que haber dicho quién, no qué. ¡Aaah! Pensé que se dice con qué. No. A ver, venga, subimos, 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 subimos. ¡Aaah! Subimos, subimos, subimos. Eso no eres tú. ¿Pues quién es? ¡Cubano! Cubano. ¡Oh! Más comida. ¡Cubano puertorriqueño! ¡Puertorriqueño! Esto es la merienda, tío. El vacante de lomo. De cerdo. Rico. Toma, un valor menos en el mundo. Otro valor menos en el mundo. No sabes qué, tal vez. Yo estoy matando... Cerro. No. Cerro. ¡Onicornios! Sí, tú eres un unicornio. Dioses. No, dioses no. Super Saiyans. Si no, primero, no los podría matar. Y segundo, me estaría extinguiendo mi propia especie, ¿sabes? Y como que no es muy interesante tener eso. ¿Cómo que no? ¿Me extinguís de a ti mismo o guau? No, para que me vaya a extinguir a mí mismo, tío. ¿Para que mola? No, tío. ¿El receiver? No. ¿Me salvarías al mundo? No, precisamente el mundo estaría condenado, ¿me entiendes? Como tú, condenado. Que va, está condenado, chaval. Estaría salvado. Sí. ¿Tú conoces a Ryan? Pues igual, le he salvado. ¿Qué Ryan? ¿Soldado? No sé, pero tú a mí sí que me estás rayando. No, no lo conoces. ¡Eh, mira, más merienda! ¿Cómo allá? ¿No me conoces a Ryan? ¿El soldado? A ver, cállate, que estoy cazando merienda. ¿En serio? ¿No conoces al soldado Ryan? ¿Tú, que te caes conmigo de emergencia? ¿En serio? ¿No conoces al soldado Ryan? Tú, que me voy a transformar en sacando peces. ¿No le vas a salvar? ¿Es saludable o qué? Sí, es saludable. Entonces te voy a mandar un saludo. Un saludo a Ryan. ¿Ves? Te voy a decir a Ryan que no lo conoces. ¿Pero no te cuento tiempo lleva grabando? Ah, 16. A ver. ¿Más cortes o iniciando de nuevo? Es verdad. No, pero el primer corte ha sido a lo... A lo que va a ahorrar, ¿no? Llevaré un minuto, ¿sabes? Llevaré más o menos. Y mira, más merienda, tío. Ay, ay, ay. Dame la merienda, tú. Sí, ni agua del vate, señor. Pero si en el 70s te la bebías. Eso ya es otra cosa, Llevaré, por favor. Por necesidad, ¿no? Eso es supervivencia, tío. Un guarro se ve el agua del vate. Sí, bueno. Lo que no te enteras es que... Y además, está estancada desde hace la hostia y a lo mejor con algún zurullo. Por eso, justo, justo, justo. En la versión donde no había agua mala, que... El Alpha 4 fue que añadieron el... Mierda. ¿Añadieron la mierda? No, no, en el Alpha 4 que añadieron de poder rellenar las botellas del váter, ¿sabes? Pues yo, cada vez que te daba una botella de agua, lo rellenaban en el váter. No sé si todavía es eso. Pues eso, siempre me buscaba lo mejor para mí, ¿no? Venga, era hombre ese. Yo iba a un río y la rellenaba de allí. Y ahora al ver, que cuando me pedía agua, cogía, como teníamos un váter en la casa esa, y yo digo, espérate, que voy a buscar agua. Y el tío se estreñaba de que saliese a la punta de la noche, ¿sabes? A buscar agua. Y yo, no, tranquilo, está bien. O sea, he sido rápido, yo que sé. ¿Paparito, cómo se reparan las gafas? Necesito un Warenai. El mineral de antes, en principio, si pones la gafa en la mesa de crafteo y dos de Warenai, pero separados, los dos de Warenai, te lo arreglas. Si no, me equivoco. ¿Y si te equivocas? Pues si me equivoco, no lo haces. Vale. Bien. He encontrado la casa de Goku. Encontrado la casa de Goku. ¿Y qué pasa si te la encuentras? Pues que encuentro a Goku. Estoy en la zona de Goku. ¿Qué pasa con Goku? ¿Qué pasó? No, Dalbert se encontró a un zombie y luego resultó que no era un zombie. ¿De qué habla, chaval? O sea, que te mató. Vaya, vaya mierda de ma... Sí, venga, no. Se la ha creído y quedan como una semana pa' que se enteren de la verdad. Una semana, más de una semana. La fuerza de niño, venga, va, tío. O sea, con lo que cueste es de matar la fuerza. Se la ha creído y quedan... A ver. Macho, yo ya estoy al pepicar, ¿eh? Guau, pues tranquilo que ahora ya han pasado los 20 minutos todos. O sea que hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós.